Estás en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Para todo el mundo, aquí comienza La Cien, el show de la noticia con Roberto Pettinato. En la Academia de la Nada, puede usted matricularse mañana. En la Academia Nada enseñan y con nada nos alimentan. Paseamos juntos por un césped amarillo. Cerva alta como nuestros pantalones. Con un cielo morado que está vivo. Como nuestra camisa de colores. Nada tiene razón de ser. Nada puede suceder. Nada es nuestra quimera. Nada es nuestra batera. Se pone el viento corriendo en tus pulmones. Mi sangre fluyendo por tus venas. Veo el viento a través de tus ojos. Camino sobre tus huellas. Vamos a elevar atrás esta noche. ¿Por qué nos llevamos a ir atrás? No tenemos nada de la fe. No tenemos nada de la fe. No dejamos nada de atrás. Nada tiene razón de ser. Nada puede suceder. Nada es nuestra quimera. Nada es nuestra batera. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. ¡Soy la noticia! ¡Por la cien! ¡Petinato! Nada tiene razón de ser Nada puede suceder Nada es nuestra quimera Nada es nuestra bandera Gracias, Argentina Proba a despertarte con Petinato Con ustedes, su anfitrión ¡Oh, piss off the hatchets, baby! ¿Cómo va? Muy buenos días para todos Seis de la mañana, cuatro minutos Estamos arrancando el show de la noticia En este día jueves Comencé el día con clásicos Es solo en las cien En el show de la noticia Mucha música y toda la información necesaria Para comenzar el día Hasta las nueve de la mañana Obviamente por la cien Una mañana un poco más Digo yo, agradable Diecisiete grados, dos décimas Es la temperatura actual Estamos comenzando con una mínima Un poquito más alta Que en los últimos días Que nos agarró el fresco, el frío de golpe Hasta las nueve, como te decía Te acompañamos El teléfono es el 426-0100 Nuestro email El show de la noticia Arroba la cien Punto com punto ar Bienvenidos En la cien Empezamos el día con Roberto Petinato Porque estamos convencidos De que se puede ser feliz A las seis de la mañana Escuchás a Eric Clapton En el show de la noticia Por la cien Maravillosa esta noche Estás en Buenos Aires Capital de la República Argentina Para todo el mundo Aquí comienza en la cien El show de la noticia Con Roberto Petinato En la academia De la nada Puede usted matricularse mañana En la academia Nada enseñan Y con nada nos alimentan Paseamos juntos por un césped amarillo Yerba alta como nuestros pantalones Con un cielo morado que está vivo Como nuestras camisas de colores Nada tiene razón de ser Nada puede suceder Nada es nuestra quimera Nada es nuestra bandera Te pone el viento corriendo en tus pulmones Está mi sangre fluyendo por tus venas Hoy veo el viento a través de tus ojos Y camino sobre tus huellas Vamos a elevar anclas esta noche Porque no llevamos anclas No tenemos nada delante No dejamos nada detrás Nada tiene razón de ser Nada puede suceder Nada es nuestra quimera Nada es nuestra bandera El show de la noticia 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 Nada es nuestra bandera Argentina En la sien Proba a despertarte con petinato Con ustedes Solfitrión 6 de la mañana 3 minutos Muy pero muy buenos días Para todos Estamos Comenzando este día viernes Último día hábil de la semana 19 grados 7 décimas Es la temperatura actual En Buenos Aires El cielo está Totalmente despejado 73 el porcentaje de la humedad Así nos estamos despertando Sacando la modorra Y comenzando ya El día El último día hábil De la semana Vamos a compartir Hasta las 9 Las noticias Más importantes Para comenzar el día Y los clásicos Que más te gustan En el show de la noticia Por la sien El lunes próximo Ya El lunes 7 de febrero Vuelve Roberto Petinato Y comenzamos Con el segundo año Del show de la noticia Por la sien Bienvenidos En la sien Empezamos el día Con Roberto Petinato Porque estamos convencidos De que se puede ser Feliz A las 6 De la mañana Mis horas Por la sien En la academia De la nada Puede usted Matricularse Mañana En la academia Nada enseñan Y con nada Nos alimentan Pasamos juntos Por un césped amarillo Cierva alta Como nuestros pantalones Por un cielo morado Que está vivo Como nuestras camisas De colores Nada tiene razón De ser Nada puede suceder Nada es nuestra quimera Nada es nuestra Nada es nuestra No es la quimera Día viernes 9 de la mañana Dos minutos Nos estamos describiendo María O'Donnell Nos encontramos el lunes Ya con Roberto aquí Exactamente Que vuelve Roberto Petinato Comienza el segundo año De el show de la noticia En la sien Buen fin de semana Para todos María Para vos también Laura Nos encontramos El lunes Entonces a las 6 De la mañana En el show de la noticia Por la sien Buen día Laurita María Y todo el show de la noticia Esta milonguita La escribí recién Para Petinato Que vuelve el lunes Dice así Se te acabó la buena vida Ya volvés a laburar Después de las vacaciones Otra vez a madrugar Los oyentes expectantes Te queremos escuchar Como todas las mañanas Tocar el saxo Y parotear Ahora yo de la noticia Increíble Mi nombre es Maru Soy de Caballito Y bueno Acuérdense que Tenemos alta vida libre Bueno Un besito Hasta la sien Roberto Petinato Inspira mañana De 6 a 9 En el show de la noticia Que tengas un buen día Chao